¿Qué tal que los extraterrestres estén allá afuera? Me asusté cuando leí los periódicos. ¿Qué pasaría si quisieran contactarnos? No veo por qué no se dejan conocer por nosotros. ¿Cómo cambiarían nuestras vidas? Descúbranlo en Semana de la Invasión Extraterrestre. Contacto Extraterrestre. Esto es real. Julio 4, 1947, Día de la Independencia de Estados Unidos de América. Algo cayó a tierra en esta granja, cerca a Roswell, Nuevo México. Un ranchero llevó los misteriosos restos a la Fuerza Aérea. Primero se dijo que había encontrado un platillo volador. Al día siguiente lo negaron. Afirmaron que era una sonda meteorológica. Después no dijeron nada más. Durante casi 50 años la Fuerza Aérea se mantuvo en silencio. Pero mientras los militares callaban, surgieron rumores sobre la colisión de un ovni en este desértico lugar. Finalmente, en julio de 1994, la Fuerza Aérea ofreció una nueva explicación. Aseguraban que los restos pertenecían a una sonda de vigilancia de máximo secreto, diseñada para detectar pruebas nucleares soviéticas con el nombre código Proyecto Mogul. Supongamos que esta no era toda la verdad. ¿Qué pasaría si una inteligencia extraterrestre estuviera intentando contactarse con nosotros? En julio 4, 1947, la sonda de vigilancia detectó una señal del espacio exterior. ¿Qué pasaría si esto probara ser sólo el primero de una serie de contactos extraterrestres? Esta película fue realizada cuando se acerca el fin del siglo XX. Al acercarse el nuevo milenio, observamos sucesos pasados que dan respuesta a uno de los misterios que ha obsesionado al hombre desde su origen. Julio 1997, los radioastrónomos de la sociedad TASSETI, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, por su sigla en inglés, buscaban en el cielo señales de vida extraterrestre. Armados con radiotelescopios, los científicos de TASSETI estudiaban las grandes extensiones del espacio, esperando detectar una señal deliberada de alguna clase entre todo el ruido cósmico. La científica y profesora Jane LaSalle. Un radiotelescopio trabaja básicamente como una gran antena que busca ondas de radio. Estas ondas de radio son causadas por un enorme número de fenómenos naturales, pero la búsqueda de inteligencia extraterrestre se centra en señales de radio de origen no natural, las cuales son obvia y deliberadamente transmitidas. Y esto solo podrá ser formas de vida inteligente de otro planeta, extraterrestres si lo desea. Julio 23, Los astrónomos de TASSETI iniciaban una nueva búsqueda espacial desde el observatorio de Green Bank en Virginia del Oeste. El ingeniero de señales, Dr. Dan Merrick, se encontraba trabajando en el telescopio en las primeras horas de la mañana. Recuerdo que era muy tarde, eran cerca de las 3 de la mañana. Habíamos reubicado el telescopio y capté un pico dentro del ruido, una señal llegando a través de mi estación. Esto no es extraño. Sucede frecuentemente. El procedimiento estándar es el de confirmar con otro telescopio. Merrick llamó a sus colegas astrónomos en Massachusetts. Ahora, dos grupos de científicos sintonizarían la misma frecuencia. Media hora después, recibí un correo electrónico. Decía algo así como, ¿Qué diablos es eso? Fue cuando supe la importancia de lo que teníamos. Ellos sabían que la señal debía ser tomada en serio e iniciaron las pruebas estándar para asegurarse de su genuinidad. Al alejar sus telescopios de la frecuencia, la señal desapareció. Al acercarlos, la señal regresó. Se buscaron fallas en las computadoras. Todo estaba en orden. En este punto, llamé a mis colegas quienes se comunicaron con el observatorio del Valle Owens en California y con el telescopio de Arecibo en Puerto Rico, el más grande del mundo. Les solicitamos sintonizaran la misma frecuencia y la información resultó positiva. Tenían la misma señal. No había dormido en varios días, pero me encontraba muy despierto. Estoy seguro. Con tres telescopios recibiendo la misma señal desde el mismo punto en el cielo y mostrando características no naturales, los astrónomos se convencieron de que el mensaje era extraterrestre. Se le envió un correo electrónico a los científicos más expertos en la materia, pero nadie sabía el significado de la señal. Ninguno de los telescopios era lo suficientemente sensitivo para leerlo claramente. Los investigadores se negaban a facilitar la información al público. Los sucesos se les iban de las manos. Creo que, bajo circunstancias ideales, habríamos trabajado en esa señal por algún tiempo. Pero a los pocos días, las noticias se filtraron y en la era de la computadora es imposible mantener algo en secreto. Uno de los más asombrosos descubrimientos del siglo y la fuente de filtración fueron los piratas de las computadoras de San Francisco quienes habían entrado en la red de la universidad local. Una avalancha de correos electrónicos entre los astrónomos fue la pista de que algo ocurría. Estábamos entrando a las cuentas de Internet de la universidad, leyendo los correos electrónicos, cuando nos encontramos esta serie de mensajes entre los radioastrónomos, los cuales estaban confundidos por algo. Tomamos los mensajes y los enviamos a través del Internet a diferentes páginas web. Sé que la comunidad científica afirma que intentaron entregar la información al público, pero yo no lo creo. Los políticos y los científicos nos han mentido anteriormente. Nos mentirían otra vez. No se detendrán. Tan pronto como los piratas de las computadoras comenzaron a enviar los correos electrónicos por Internet, los militares se dieron cuenta. Poco tiempo después, el astrónomo Dossetti, Ben Clasti, recibió una llamada del Pentágono. Cuando llamaron la primera vez, dijeron haber escuchado que habíamos recibido unas interesantes señales, preguntando si deseábamos confirmarlo. Querían saber si nosotros sabíamos de qué distancia procedían las señales y si procedían de algo en movimiento, digamos una nave espacial. Estoy seguro de que Seguridad Nacional estaba muy preocupada, pero les pedí que esperaran a la conferencia de prensa. Los astrónomos conocían la necesidad de informar al público rápidamente de su descubrimiento o alguien más lo haría, pero tal como lo descubrió Greg Silverman, los militares ya habían tomado la delantera. Exactamente a las seis en punto de la mañana del lunes, perdimos la señal debido a una interferencia. Estábamos cancelados. Primero pensamos que era un problema con el telescopio, después llamamos a otros lugares y encontramos que a todos les había sucedido lo mismo. Los militares habían logrado bloquear esa frecuencia en particular en todos los radiotelescopios del mundo. En agosto 5, 1997, con el ejército de los Estados Unidos de América en máxima alerta, la obligación de informar al mundo el histórico descubrimiento recayó en la profesora Jane LaSalle. Este día teníamos un sentimiento muy extraño. Cada gran revolución del conocimiento humano se extiende gradualmente en la sociedad. Pero aquí estábamos en la era de las comunicaciones instantáneas, caminando y diciéndole al mundo, Ey muchachos, tenemos noticias que cambiarán todo. El 23 de julio 1997, a las 3 y 13 am, los astrónomos de la sociedad SETI trabajando en el observatorio de Green Bank, Virginia del Oeste, identificaron una señal de radio la cual creían se originaba de una inteligencia extraterrestre. Hubo una instantánea confusión. La SALS luchó por continuar. La señal se originaba de una serie doble, 1W16, un sistema estelar doble. A 17 años luz, o cerca de 161 billones de kilómetros de la Tierra. La SALS logró explicar que los demás observatorios habían suministrado suficiente información para emprender su propia investigación de la débil y distante señal. Pero los periodistas tenían poco interés en el protocolo científico. Deseaban encabezados. Y la primera pregunta hecha a Don Merrick fue por qué la señal no había sido decodificada. La señal en sí misma era realmente muy débil. Esto significa que tendremos que construir más telescopios, probablemente varias docenas, para así recibir las señales apropiadamente. Esto tomará algún tiempo y depende de los recursos y en este punto podremos comenzar a decodificar las señales. Entonces apareció la primera señal de pánico. Doctor Merrick, ¿cómo sabes si los extraterrestres no se dirigen hacia aquí ahora? No hay temores acerca de eso. Cruzamos el sistema solar en una nave espacial a una velocidad de 58.000 kilómetros por hora. Así que, aún a la velocidad del sonido, les tomaría 17 años hacerlo. Tienen una señal débil que no han podido decodificar. Espera que el público les crea. Mientras la conferencia de prensa tenía lugar, telescopios de todas las clases alrededor del mundo se orientaban al mismo punto en el cielo. Enfrentando una fiera protesta internacional, el ejército de los Estados Unidos de América había apagado su máquina de interferencia. Pero aún entonces, sólo algunos telescopios eran lo suficientemente poderosos para recoger la señal y separarla de todo el ruido que la rodeaba. Al comenzar a extenderse las noticias, las personas reaccionaban con asombro y placer. Esta noche en Noticias del Mundo KBTV, los científicos dicen que los extraterrestres están llamando. Lo leí en los periódicos. ¿Lo hizo? Sí. ¿Está asustada? Sí, lo estoy. ¿Por qué? Me siento asustada por lo que leí. No sabía qué estaba sucediendo. No podía creerlo. Sí, creo en eso. El descubrir la posibilidad de otros seres en el universo nos hará aceptar que no somos los únicos aquí y convertirnos en lo que realmente somos. Una pequeña parte del vasto universo. Siempre he pensado que hay seres inteligentes allá afuera. Quisiera saber que nos hace creernos tan superiores como para ser los únicos. Agrada oír eso. Pero la comunidad financiera no estaba tan feliz. Wall Street tuvo su peor día desde la caída del 87, una caída de 596 puntos. Preocupados pero no alarmados por la extraña cantidad de actividad experimentada por ellos después del histórico anuncio de ayer, aunque hubo un aumento en los retiros personales. Los científicos se convirtieron en celebridades en una noche. Deberán acostumbrarse a aquel otro extraño monstruo, la prensa. Y la pregunta de todos esos periodistas es ¿quiénes y qué son estos extraterrestres? A pesar de la insistencia de los astrónomos de que la señal provenía desde millones de millones de kilómetros de distancia, muchos reporteros dieron la impresión de que los extraterrestres llegarían en cualquier momento. La prensa estaba obsesionada con cuál sería la apariencia de las criaturas, pero sobre todo deseaba saber si la Tierra estaba en peligro. ¿Cómo poder defenderse de un ataque extraterrestre? La respuesta se encuentra posiblemente en la tecnología de la guerra de las galaxias desarrollada en los años 80 para detener misiles nucleares soviéticos. Si los láseres de esta defensa satelital fueran apuntados al exterior hacia el espacio, ¿podrían estos detener cualquier ataque extraterrestre? Durante los siguientes días se presentó una creciente evidencia de confusión y malentendidos entre el público y la prensa. Los reportes de invasiones de ovnis y contactos con extraterrestres se incrementaron. observo unas piernas pequeñas, algo con forma de platillo. Lo vi, sé que lo vi, soy un creyente de esto. Un número de doctores y psicólogos expresó hoy su preocupación acerca de los posibles efectos desestabilizadores que podría tener sobre las personas el descubrimiento de extraterrestres. Una de las periodistas que asistió a la conferencia de prensa de SETI fue Cheryl Davis, escritora independiente con un especial interés en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Davis recuerda lo ocurrido cuando regresó a casa la noche del anuncio de los astrónomos. Recuerdo esa noche de 1997. Acababa de recibir esta monumental noticia y el mundo parecía normal para mí. Solo imaginé que cuando hiciéramos contacto con formas de vida extraterrestre, ellos vendrían directo a la Casa Blanca. Así que entré y estaba aturdida por la conferencia de prensa. En mi contestador encuentro un mensaje muy extraño. Lo guardé era tan extraño. Hablaba de Roswell. Es el momento de pensar en Roswell de nuevo, señorita Davis. Davis conocía a Roswell como un pueblo donde algunas personas afirmaban que un OVNI se había estrellado en 1947. También sabía que la Fuerza Aérea recientemente había ofrecido una nueva explicación de lo ocurrido en Roswell tantos años atrás. Decían que el supuesto OVNI había sido en realidad una sonda de vigilancia accidentada perteneciente a un programa secreto llamado Proyecto Mogul. Davis llamó inmediatamente a Bill Gregory, un periodista que trabajó en la historia y a Mogul para hablarle del mensaje. Cuando se escucha un mensaje referente a Roswell es usualmente alguna teoría acerca de extraterrestres o el avistamiento de un OVNI. Pero cuando Cheryl me informó sobre una señal, más lo que había leído en el reporte Mogul, pensé, creo que debo dar un nuevo vistazo allí. Gregory conocía que el ultra secreto Proyecto Mogul había sido operado desde la base Holloman de la Fuerza Aérea a unos 240 kilómetros de Roswell. Pronto descubrió que uno de los ingenieros del Proyecto Mogul vivía en el área. Su nombre era Walter Drexler. Ninguno de los ingenieros sabía lo que estaba pasando, pero yo supe de la existencia de un sensor infrarrojo a bordo. Y si la prueba funcionaba, tendríamos una de esas sondas a lo largo de la frontera de la entonces Unión Soviética, la cual probablemente detectaría una prueba de misiles o algo similar. De acuerdo con Drexler, la sonda debió haber detectado algo que los militares deseaban mantener en secreto. Escuché que la sonda se había accidentado y me imaginé que algo debió haber captado antes de estrellarse, pues la base estuvo en alerta durante varias semanas. Todos los compañeros decían que había captado una señal del exterior. La extraordinaria revelación de Drexler acerca de una señal recibida del espacio exterior lanzó el incidente Roswell a una luz totalmente nueva. Siempre se ha hablado de ovnis accidentados, pero esto parecía un poco increíble. Una sonda espía de la Guerra Fría detectando una comunicación extraterrestre. La pregunta de Drexler necesitaba ser respondida. ¿Había alguna conexión entre la señal de Roswell y la señal recibida por los astrónomos de SETI casi 50 años después? Si ama la idea... Aunque los astrónomos de SETI no pudieron localizar la fuente precisa de la comunicación extraterrestre de 1997, ellos la creen proveniente de un planeta al cual se refieren con el nombre de Eureka. Los expertos dicen que es solo el comienzo. Esperan la llegada de miles de productos navideños con el tema de Eureka. Cuando esté cansado de la Guerra Civil encontrará más encantadores los platillos voladores que los aviones de combate. En la antigua Unión Soviética acosada ya por la Guerra Civil alguien observó la señal como un signo de deliberados y falsos avistamientos de ovnis que comenzaron a proliferar. Este hombre nos dijo primero pensé que la culpa era de la resaca pero no había bebido. Allí estaban estas brillantes luces en el cielo inmóviles sobre mí. Mientras tanto países en el Medio Oriente reaccionaron con ambivalencia. Los líderes islámicos se regocijaron ante el descubrimiento de que el universo poseía más criaturas de Dios. Pero los gobiernos hostiles hacia América señalaron los reportes sobre comunicaciones extraterrestres como un truco, una excusa para que el ejército de los Estados Unidos de América ubicara armas de destrucción masiva donde lo deseara. Enfrentando una protesta internacional las Naciones Unidas entraron en sesiones de emergencia. En la agenda se encontraba el cómo la Tierra debía responder. ¿Debían las Naciones Unidas iniciar un programa espacial internacional? ¿Estaban los Estados Unidos de América controlando los contactos con los extraterrestres? Dos meses más tarde todavía estaban discutiendo. Tres veces después del descubrimiento de la señal el público norteamericano estaba frustrado por la falta de progresos. Un impaciente congreso demandaba que los Estados Unidos de América tomaran el liderazgo de esta nueva carrera espacial. Las presiones para acciones unilaterales no sorprendieron a la consejera de Políticas de Investigación de la NASA Rosemary Gallo. Siempre he creído que esta clase de descubrimientos generan mucho entusiasmo tanto por parte del público como por la comunidad científica. Lo que nos dio fue un enfoque concreto de todas las clases de investigación espacial. La comunidad científica sentía fuertemente que la señal no debería pertenecer a nadie. Mientras necesitaban desesperadamente mejores telescopios la mayoría de los científicos deseaba evitar las políticas de donde provenía el dinero los Estados Unidos de América las Naciones Unidas o cualquier otro lugar. Finalmente en octubre 13 1997 el Congreso decidió la cuestión con una gran reubicación de fondos para la investigación extraterrestre. El dinero llegó desde tres fuentes la NASA el Ejército y la Fundación de Ciencias Nacionales una cantidad cercana a los mil millones de dólares cada año durante 10 años. Cubría la exploración espacial tripulada y no tripulada un nuevo programa de telescopios sistemas de defensa e ingeniería genética. Mientras los científicos de los Estados Unidos de América presionaban con su propia investigación las Naciones Unidas todavía estaban confundidas. Algunos delegados expresaron temor de que este país se estuviera preparando para dominar el nuevo orden mundial. Invocaron el Tratado de las Naciones Unidas de 1967 el cual establecía que el espacio pertenecía a todos. En algunos países se presentaron demostraciones públicas violentas contra los Estados Unidos de América condenando su acción unilateral como imperialismo espacial. Oficiales del gobierno sabían que sus esfuerzos para decodificar el mensaje extraterrestre se perderían si no se obtenían nuevos telescopios que pudieran captar una señal más clara. Nos preguntaron qué deseábamos y dijimos que 73 telescopios de 100 metros todos agrupados lo cual significa una gran área de reunión parecía Navidad. Antes de 1997 los fondos para los proyectos SETI eran apenas de unos millones de dólares al año. Un gran cambio. Los Estados Unidos de América estaban gastando ahora miles de millones de dólares en nuevos telescopios para recibir las señales con todos sus detalles. En septiembre de 1998 los científicos descubrieron que la señal era una fotografía hecha de miles de puntos aunque aún no han podido saber lo que es. Estaba frustrado. Teníamos el equipo para recibir la señal perfectamente y solo leíamos un grupo de puntos. es como estar corriendo a casa para ver el juego de fútbol y alguien corta el cable. No se puede ver nada. Pero había algo más acerca de la señal que preocupaba a los astrónomos algo que hubieran preferido mantener para ellos mismos. La frecuencia de la señal era variable pero no de la forma en que normalmente se asocia con un planeta girando sobre su eje. A menos por supuesto que se observe el planeta sobre el polo lo cual era altamente improbable. Tampoco es la clase de cambio de frecuencia normalmente asociada con un planeta girando alrededor del Sol. Las implicaciones obvias de esto eran que el transmisor se estaba moviendo pero no era un planeta. Desde el comienzo el Pentágono temió que la señal estuviera siendo emitida desde una nave espacial dirigiéndose a la Tierra. Esta nueva información envió ondas de choque a través de los militares. Su ansiedad creció cuando cuatro semanas más tarde los tempranos sistemas de alerta detectaron un extraño objeto en órbita a 22.500 kilómetros en el espacio. Con el tiempo concluyeron que no era más que una pieza de escombros espaciales pero no antes de que las fuerzas de los Estados Unidos de América fueran puestas en alerta. Unos días más tarde noticias sobre la falsa alarma militar se filtraron a la prensa surgiendo una nueva clase de pánico. Fue durante este periodo de intensa ansiedad donde Cheryl Davis escuchó nuevamente a su elusivo informante. Obtuve información en los meses previos bajo el acta de la libre información tratando de obtener más evidencia sobre la discutida señal infrarroja obtenida en Roswell. Cuando me llamó y era la misma voz familiar dejando solo una dirección de un hotel en Albuquerque y pidiéndome que Billy y yo nos reuniéramos con él. La identidad de quien llamaba seguía siendo un misterio. Gregory fue al motel donde se encontró con uno de los hombres más influyentes de la historia militar norteamericana. Allí, de una vez por todas, él escuchó toda la historia sobre lo ocurrido en Roswell y las razones de que el gobierno se mantuviera tan reservado. Cuando Cheryl llamó no me interesaba Roswell, no sabía qué esperar al llegar al hotel, seguro que no esperaba al mayor Alexander. Davis y Gregory supieron que el mayor en retiro de la Fuerza Aérea Howard Alexander había estado involucrado con la formación de las políticas espaciales del gobierno de los Estados Unidos de América en los años 50 y 60. Debo confesar que me sentí un poco ridículo organizando reuniones secretas con métodos secretos pero en ese tiempo estaba bajo órdenes estrictas de no suministrar información a nadie. Alexander confirmó a Gregory la extraordinaria verdad acerca de Roswell. Una sonda del proyecto Mokul había captado una señal extraterrestre. Pero Alexander también reveló finalmente el por qué el gobierno había mantenido este descubrimiento en secreto durante todos estos años. A finales de los años 40 y 50 existía una gran preocupación por parte del público acerca de los seres extraterrestres y los ovnis. Somos sus amigos. Somos sus amigos. Esto puso al gobierno profundamente nervioso acerca de cómo podrían reaccionar las personas frente a noticias verdaderas de comunicaciones extraterrestres. Alexander había sido miembro de un comité secreto a comienzos de los años 50 y mostró a Gregory su reporte clasificado delineando al gobierno un plan para usar películas, televisión y radio para educar a la gente acerca del espacio y disipar algunas de las más erráticas ideas sobre los extraterrestres. Pero de acuerdo con Alexander el comité se percató de que su plan había fracasado. Mientras las habladurías sobre los extraterrestres aumentaban las personas se hacían menos racionales en sus creencias. ¿Qué pasó? Como ya dije se inició como un cosquilleo en todo mi cuerpo yo parecía hacerme una con el universo. A finales de los años 50 nos vimos forzados a concluir que nuestros esfuerzos educacionales no produjeron los resultados que tuvimos después. Sentimos que estos no hicieron más que alimentar el apetito público por la ciencia ficción. Nos vimos obligados a concluir que si la información sobre extraterrestres se hacía pública se causaría una histeria en masa. Eso creímos realmente. Según palabras de Alexander el comunicado de 1997 cambió todo. Sintió que Roswell mantenía la clave y urgió a Davis y a Gregory a salir en público. En el artículo restante describieron la señal recibida en Roswell y su subsiguiente encubrimiento. Pero posiblemente su más asombrosa revelación era la afirmación de que la señal extraterrestre influenció la carrera espacial. El lanzamiento del Sputnik escribieron extendió el pánico alrededor del Pentágono. Si los soviéticos estaban al frente en tecnología espacial ¿cómo podía saberse entonces si no lo estaban también en comunicaciones con extraterrestres? Solo existía una opción para los Estados Unidos de América. Aún si ellos conocieran que los soviéticos hicieron contacto con los extraterrestres no podían dejárselo a ellos. Entonces el programa espacial debía ser acelerado. hemos votado que no seremos gobernados por una bandera hostil de conquista sino por un estandarte de libertad. Me siento excelente continúe mi vuelo todo va bien. En realidad los soviéticos no habían captado la señal extraterrestre pero los Estados Unidos de América no tenían forma de saber que nunca hubo un vacío extraterrestre. Desde 1961 los Estados Unidos de América se apresuraron a colocar hombres en el espacio sin decirle a los astronautas que no estarían solos. El artículo de Davis y Gregory fue como una bomba cayendo sobre los militares. A los dos días de su publicación el Pentágono ofreció una respuesta oficial. Damas, caballeros la portavoz del Departamento de Defensa comenzó con una bomba. Ella confirmó la historia de Roswell tal como la reportaron Davis y Gregory que la sonda de vigilancia del proyecto Mogul había captado una señal de origen extraterrestre. Después informó lo que los astrónomos deseaban escuchar. acerca de la señal extraterrestre recibida por astrónomos civiles en julio 23 de 1997 y en línea con el compromiso financiero y práctico en la investigación subsecuente a este descubrimiento, el Departamento de Defensa ha decidido poner a disposición todos los registros de estas tempranas señales en anticipación a que puedan ayudar en el proceso de investigación. No responderé a ninguna pregunta por ahora. ¿Pero cuál es la verdadera historia? El interés público en la señal extraterrestre la cual al pasar los meses se convirtió en confusión y escepticismo fue nuevamente encendido por la controversia del Pentágono. Las vistas del Congreso sobre el encubrimiento de Roswell se iniciaron un mes más tarde logrando una sintonía más alta que el juicio de O.J. Simpson tres años después. Siguieron los escándalos internacionales. Algunos miembros de las Naciones Unidas solicitaron la expulsión de los Estados Unidos de América sobre la base de haber ocultado información vital la cual era propiedad de la humanidad. Atrapados en el medio estaban los científicos norteamericanos quienes concluyeron que tendrían que continuar solos sus investigaciones espaciales. Mientras el debate y las recriminaciones aumentaban los científicos solo deseaban ponerse a trabajar en la señal Roswell. Sentí la necesidad de información inmediata. Cada astrónomo se sentía así. No surgía saber si las señales del 47 tenían alguna relación con las señales de radio del 97. Alexander y sus colegas nunca decodificaron la señal infrarroja debido a que habían sido deslumbrados por sus características. Las señales que estábamos detectando parecían llegar regularmente y en código binario aparentando transmitir el valor numérico de pi 3.14159 y así. Esto continuaría por semanas para al final detenerse abruptamente. Cuando se repitieron nuevamente vimos una pequeña variación en la señal. Un cambio en la fase menor en el tiempo de la señal. Una fracción de segundo nos dejó perplejos. Cuando las cintas de la señal de 1947 fueron entregadas finalmente a los ingenieros del Merrick y Greg Silverman un cambio en el tiempo llamó inmediatamente su atención. Lo primero que vimos al obtener las cintas fue el cambio de tiempo en la transmisión las diferentes longitudes de tiempo que le tomaba a la señal para deletrear pi. Comprendimos que los científicos militares debieron buscar lo mismo porque encontramos bandas de antiguo papel de registro como cuñas unidas en sus archivos. Si miran esto podrán observar que es en realidad pi. Esto continúa pero es el comienzo y ellos las unieron por lo que se puede ver los pulsos llegando a diferentes velocidades. Este por ejemplo llegó un poco más rápido que este el cual fue más lento. Un código binario lento rápido lento rápido como código morse. Este era el avance que esperaban uno que había eludido a los militares 50 años atrás. El cambio de tiempo en sí era un código un código elaborado con tres números y pronto hicieron otro descubrimiento una conexión entre las dos señales. En el momento en que descubrimos la señal infrarroja nos preguntamos si esta era alguna clase de faro el cual dirigía hacia nosotros una señal más complicada y de hecho esto era precisamente lo que se pretendía. Una vez que tuvimos los tres números del cambio de tiempo comenzamos a jugar con ellos. Tomamos el primer número y lo multiplicamos por la frecuencia de la señal infrarroja. El producto de estos dos números resultó ser la frecuencia de la señal captada en 1997. Hace 50 años los extraterrestres nos dijeron dónde buscar pero nadie leyó el mensaje. Habiendo encontrado el significado del primer número los astrónomos se dedicaron a descifrar los otros dos. Aquí usaron el trabajo del astrónomo pionero Frank Drake. Drake calculó alguna vez que podría haber miles de civilizaciones en nuestra galaxia capaces de comunicarse con la Tierra. En 1974 él y Carl Sagan escribieron el único mensaje jamás transmitido desde la Tierra. Hoy éste se encuentra registrado en video templado en el hogar de Drake en California. Cuando Drake comenzó a pensar en comunicarse con los extraterrestres enfrentó el problema de cómo escribir un mensaje para alguien quien no conocía el lenguaje terrestre. Concluyó que el único lenguaje entendible para toda civilización avanzada es el código binario, el lenguaje de los unos y los ceros usados por las computadoras. Para probar su teoría creó un mensaje en código binario conteniendo información básica sobre la civilización humana. Después lo envió a sus colegas. Cada uno de los astrónomos recuerda el experimento de Drake por una simple razón. Nadie pudo decodificarlo exitosamente. No comprendieron que el mensaje se basaba en dos números primos, el 19 y el 29. Una vez entendido esto, los 551 caracteres en el mensaje se hicieron claros. Lo que Frank Drake esperaba era que sus colegas se dieran cuenta de esto. Si se toman 551 caracteres y los ordena en una matriz con 29 filas de 19 caracteres cada uno, los unos representados por cuadros negros y los ceros representados por cuadros blancos se obtiene una imagen. Y por supuesto, esta necesitará mayor interpretación, pero cuando se tiene se sabe que hay algo. Los científicos conocían que los extraterrestres habían usado un código binario en su primer mensaje, pero ese mensaje aún tenía dos números misteriosos. ¿Aclaraba el primer mensaje cómo leer el segundo? ¿Enviaron los extraterrestres un diagrama en 1947 para ayudar a entender la señal de 1997? Los científicos ordenaron la señal de 1997 en filas y columnas indicadas por los dos números del mensaje anterior. Y una imagen emergió, algo nunca visto. La primera emisión de la imagen del espacio se programó para las seis en punto del 25 de mayo de 1999. El tráfico desapareció cuando todos corrieron a sus casas para tener el primer vistazo de la imagen cósmica. Hasta tener una representación visual real de esta civilización extraterrestre, creo que muchas personas tendrán problemas para creer en su existencia. Por otra parte, una vez que tengamos esa evidencia visual, la gente deberá llegar a relacionarse con las implicaciones de este, y por supuesto eso es un poco difícil para ellos. Algo que siempre me preocupó fue cómo interpretaríamos el significado de cualquier contacto extraterrestre que tengamos. Como las dificultades que tenemos para interpretar algunos textos de antiguas culturas es inevitable el encontrarnos con dificultades similares, entendiéndonos con algo ubicado más allá de nuestro marco de referencia o experiencia. Dos años después de este importante descubrimiento, los astrónomos finalmente revelaron la cara detrás de la señal del espacio. sean amigables. cuando el momento llegó finalmente la señal decodificada fue emitida a todo el mundo atrayendo la más grande audiencia para un programa de televisión. La imagen que los extraterrestres habían estado enviando era de sí mismos, un autorretrato. Sin embargo, no era la imagen de cualquier clase de criatura o al menos no en el sentido biológico de la palabra, sino que los extraños símbolos mostraban como la organización interna de una máquina altamente compleja. Lo que deseo saber es quién hizo las computadoras y qué es lo que ellas harán con nosotros. Si ellos no disponen de computadoras y son más avanzados que nosotros, me pregunto si tenemos que apurarnos, qué despertar. Asusta, tengo hijos. Parecen mucho más inteligentes, más inmortales. No entiendo por qué no habían de venir aquí después de haberse dejado conocer. Eso me asusta. ¿Qué más hay en esos mensajes? Hoy estamos a dos o tres generaciones de diseñar verdaderas máquinas inteligentes. Ahora solo se sostiene en la razón de que, si podemos hacerlo, otras civilizaciones afuera quizás lo han hecho ya, posiblemente un millón o mil millones de años atrás. Si creamos una verdadera máquina inteligente, uno de los primeros trabajos que se le asignará es el de crear un más exitoso sucesor de sí misma, ubicando así una nueva clase de evolución, una evolución mecánica. Con una fuerza como esa en su lugar solo será cuestión de tiempo antes de que nosotros y las estrellas sangrantes seamos vistos más allá. Mientras los telescopios continúan siguiendo la señal, ellos confirmaron que la fuente estaba en movimiento aunque a más de 160 millones de millones de kilómetros de distancia. en algún punto de su evolución estas máquinas debieron haber abandonado a sus creadores biológicos para convertirse en exploradores galácticos. Los científicos estaban firmes en cuanto a que con tan enorme distancia entre nosotros no había nada que temer, pero los reportes de la prensa sobre máquinas traviesas maniobrando a través del espacio ya estaban creando alarma. Y la pregunta seguía, ¿qué desean? Esta pregunta siempre ha estado esperando por nosotros al final de este desvelo. ¿Qué clase de motivo podemos atribuir a una civilización que envía esta clase de señal? Si ha sido una civilización biológica como la nuestra, podemos muy bien considerar la posibilidad de un movimiento agresivo como lo han sido nuestras exploraciones. Pero, como sabemos, esta es una máquina inteligente. Para todo el filosofar y el razonamiento que realizamos, no podemos responder esa pregunta acerca de lo que motiva a esta civilización. O por lo menos no ahora. Lo mejor que la ciencia puede decir es no lo sabemos. ¿No siente a veces el haber recibido la señal? No en el momento. La curiosidad está muy conectada con el animal humano. Si hay preguntas que necesitan de respuestas, estamos programados para buscar esas respuestas. Es lo que nos hace humanos. Es lo que somos. Es lo que estamos todos. La curiosidad mundial ha sido desatada y por primera vez los astrónomos tienen las fuentes suficientes para escuchar el verdadero sonido de las estrellas. El 6 de julio de 1999 alcanzarán su siguiente premio descubriendo otra nueva señal. Días más tarde llegará otra, después más. En realidad, más de 20 señales existían cuando esto se grabó. Cuando finalmente comenzamos a escuchar la galaxia, la encontramos abundante de vida. Fue como si por siglos hubiéramos estado dentro de nuestra pequeña casa con las puertas y ventanas cerradas y ahora al abrirlas escuchamos el clamor de voces a nuestro alrededor. Fue un descubrimiento tan asombroso y humillante que las ansiedades y los temores públicos se disiparon. Las Naciones Unidas terminaron sus líneas y acordaron enviar una señal en respuesta adicional a nuestra declaración de bienvenida a las voces del espacio. Es por eso que estamos transmitiendo para ustedes esta señal con un ruego de amistad. Esta película es una enciclopedia de nuestro planeta y una forma de explicarnos esta sencilla película. Lo que han visto no ha ocurrido aún. Pero, ¿podrá ocurrir algo así? Aquí está lo que piensan expertos de la vida real. Durante décadas el ejército de los Estados Unidos de América ha estado observando los cielos buscando señales de la Unión Soviética y en particular estaban interesados en detectar explosiones nucleares. En 1947 podrían haber estado investigando los cielos usando infrarrojos en búsqueda del brillo de explosiones nucleares y pudieron haber detectado por accidente una señal infrarroja de otra civilización pues sabemos que el infrarrojo es capaz de transmitir información a través de las distancias entre las estrellas. ¿Debemos esperar que otras civilizaciones nos envíen mensajes en código binario? Bueno, tiene sentido. Al codificar el código binario se logra que los mensajes sobresalgan. Los hace fácilmente detectables. Pero más importante es que el código binario es el más simple sistema aritmético. Así que el mensaje se decodifica más fácilmente, se entiende más rápido. lo que haría una civilización extraterrestre sería intentar iniciar con una señal de radio faro que pueda ser detectada fácilmente. Una forma de hacer esto sería enviar un símbolo como señal simple como el número pi, el cual equivale a cualquier civilización del universo y conocería si es lo suficientemente inteligente para construir transmisores o receptores de radio. Lo primero, detectaríamos esta clase de radio faro. Después, lo que posiblemente pasaría es que encontraríamos otra señal allí, una señal más sutil y más difícil de detectar, pero conteniendo información más compleja. Si captamos una señal y hay alguna posibilidad de que esta provenga no de una criatura no biológica sino de una máquina inteligente, como se muestra en esta película, creo en la posibilidad, realmente creo que es una probabilidad. Somos biológicos, así que tendemos a asumir que ellos lo son también, pero una vez desarrollada una máquina inteligente, estas máquinas podrán mejorarse a sí mismas rápidamente. No hay límites para la evolución después de todo y las máquinas pueden viajar a través del espacio, no es peligroso para ellas, pueden extenderse, usar fuentes halladas en cualquier lugar, llevar grandes cantidades de información, así que si encontramos una señal, por supuesto se estará originando desde un transmisor el cual es una máquina, pero debemos estar preparados para la posibilidad de que esa máquina esté al servicio de otra máquina. Esto es verdad. En los primeros seis años de investigación de SETI, la sociedad planetaria recibió docenas de señales que pueden haber sido de origen extraterrestre. A través del análisis del físico Paul Horowitz se reglamentó la mayoría de estas, pero aún hoy siguen sin ser explicadas. SETI, SETI,